Gracias por ver el video. La casa encuestadora Massit Kaller, algo muy importante para todos nosotros saber en qué posición se encuentra la mayoría de los gobernadores y por supuesto nosotros vamos a presentarles a continuación de unas diferentes gráficas el resultado que ha hecho esta casa encuestadora con diferentes gobernadores del país. Y comenzamos precisamente con la aprobación de aprobación exactamente. En ella los primeros lugares los ocupan. Allí vemos claramente en esta gráfica como el primer lugar con el 57.1% se encuentra el gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz. También en el segundo lugar la gobernadora priista Claudia Pavlovich de Sonora con un 55.3% de aprobación. El tercer lugar está ocupado por Diego Zingue del PAN con un 54.3% de aprobación. En esta encuesta el gobernador de Chihuahua Javier Corral se encuentra en el lugar número 12 de las 32 entidades federativas con un 40.9% de aprobación entre toda la población. El gobernador Javier Corral se encuentra por encima de otros gobernadores de estados como Baja California, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo, Nayarit, Chiapas, Veracruz, Aguascalientes, Tabasco y Jalisco. Entre los menos aprobados y en los últimos lugares de estas encuestas se encuentran los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles en el lugar número 30 con un 19% de aprobación. Cuauhtémoc Blanco del estado de Morelos en el lugar número 31 con 18.3% de aprobación y el lugar lo ocupa, el último lugar lo ocupa Jaime Rodríguez El Bronco del estado de Nuevo León con solo un 18% de aprobación. Allí vemos inmediatamente la gráfica siguiente que es con respecto a la inseguridad. Tenemos que Yucatán sobresale en el primer lugar como el estado donde menos se percibe esta problemática, seguido de Campeche y Durango sucesivamente en los primeros tres lugares. Los más inseguros y que tienen mayor percepción de esta problemática son Puebla, Zacatecas y Ciudad de México. El estado de Chihuahua se encuentra en el lugar número 14 con un porcentaje del 46% de los entrevistados que perciben esta problemática acá en nuestro estado. Antes de seguir quisiera recordarle a usted que nos está viendo que la casa encuestadora Massive Caller ha sido la de mayor índice de efectividad a nivel nacional durante diversos ejercicios locales, estatales y federales durante los últimos años con una efectividad por arriba del 90%. Por ello son las encuestas que Canal 28 le lleva a usted para que esté enterado de cómo se ubican nuestros diferentes gobernantes en algunos temas. Y precisamente seguimos presentándoles otras gráficas y es precisamente que en alguna encuestadora también Massive Caller ha hecho sobre el tema de la confianza que hay entre los gobernadores. Y a continuación le presentamos los primeros 10 lugares con mayor índice de confianza y en primer lugar se encuentra el gobernador de Sinaloa con 47.4% de confianza. En segundo lugar Claudia Pallovich de Sonora con 44.6% en el tercer lugar se encuentra Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila con 36.7% Mientras que Mauricio Vila Dosal de Yucatán está en el cuarto lugar con 35.3% En el quinto lugar Diego Sinwe de Guanajuato con 35.1% Le sigue Claudia Sheinbaum de Ciudad de México en sexto lugar con 34.6% José Rosas de Durango en séptimo lugar con 33.9% En el octavo lugar Antonio Echeverría García de Nayarit con 33.6% En el noveno lugar se encuentra el gobernador de Chihuahua Javier Corral con 32.8% Y en el décimo lugar Francisco Domínguez de Querétaro con 32.4% Estos son los primeros 10 lugares en el índice de aprobación en el cual repetimos se encuentra el gobernador Javier Corral entre los primeros 10 más aprobados. Los tres últimos lugares en confianza los ocupan Jaime Rodríguez de Nuevo León En el lugar número 30 Cuauhtémoc Blanco de Morelos en el 31 y en el lugar número 32 Silvano Aureoles de Michoacán Masit Caler Vía Telefónica también preguntó sobre la intención del voto en el estado de Chihuahua. Textualmente esta fue la pregunta. El próximo año tendremos procesos electorales en el estado de Chihuahua. Si hoy fuera la elección para elegir gobernador, ¿por qué partido votaría usted? Los resultados fueron los siguientes. El 27.1% dijo que por Morena. El 21.1% dijo que por el PAN. El 13.4% dijo que por el PRI. El 13.4% por un candidato independiente. El 4.6% por otro partido. Mientras que el 20.4% aún no se decide. También se realizó otra pregunta más y fue la siguiente. Si hoy fuera la elección para elegir gobernador, ¿por cuál partido o candidato votaría usted? En ella se colocó algunos personajes que podrían ser los candidatos y el resultado fue el siguiente. Si Maru Campos fuera la candidata del PAN, se llevaría la elección con un 20.1% de las votaciones, ganándole al candidato de Morena en caso de que fuera el senador de la República, Cruz Pérez Cuellar, el postulado por este partido, quien obtendría el 16.1% de la votación. Después vendría como candidato independiente el alcalde de Juárez, Armando Cavada, quien alcanzaría el 13.7% de votos, seguido de Graciela Ortiz del PRI con intención del voto del 11.1%, otro partido con 5.5%, mientras que el 33.5% aún no se decide. Es importante también recordarles que esta sería la intención del voto en caso de que estos fueran los posibles candidatos. Sin embargo, no fue el único ejercicio, pues también se utilizaron diferentes candidatos por los partidos. Por ejemplo, en la siguiente gráfica usted puede ver que, siendo Cruz Pérez Cuellar por Morena, Gustavo Madero Muñoz por el PAN, Graciela Ortiz González por el PRI y Armando Cavada por la vía independiente, la elección sería para el senador morenista Cruz Pérez Cuellar con una intención del voto del 17.8%. En esta ocasión, el 42.9% de los encuestados dijeron que aún no se decidían. La misma pregunta, si fuera hoy la elección para elegir gobernador, ¿por cuál partido o candidato votaría usted? Pero ahora con Maru Campos por el PAN, Juan Blanco Saldívar por Morena, Héctor Armando Cavada Alvíderes por la vía independiente y Graciela Ortiz por el PRI. Con estos candidatos, la elección sería de nueva cuenta para la presidenta municipal de la capital del Estado con 19.9% de la intención del voto. También se llevó a cabo un cuarto ejercicio con los siguientes candidatos, Gustavo Madero por el PAN, Juan Blanco Saldívar por Morena, Héctor Armando Cavada Alvíderes por la independiente y Graciela Ortiz González por el PRI, llevándoles las preferencias al senador panista Gustavo Madero con el 17.5%. En este ejercicio, pues, por supuesto, las gráficas las puede ver en comparaciones a ellos. Amigos, es muy importante decirle que no se dejen engañar por casas encuestadoras que muchas veces modifican los resultados a favor de un candidato o también algunos medios de comunicación que publican encuestas de poca veracidad. Nosotros los invitamos a que usted verifique por su propia cuenta lo que estamos presentando y por qué Massit Kaller, la encuestadora que nosotros le presentamos, ya que, se lo repito, es de la mayor efectividad que se ha visto en los últimos años. Así que es muy importante que ustedes mismos allí revisen estos resultados, estas encuestas que ha hecho Massit Kaller. Seguimos con más información. El gobernador del estado, Javier Corral, señaló que esta semana será presentada la ley de transporte. No habrá aumentos a las rutas si no hay mejoras. La ley de transporte la vamos a presentar esta semana al Congreso del Estado de Chihuahua. Abriremos los espacios de diálogo que sean necesarios, tanto informal como formalmente, dentro o fuera del Congreso, para trabajar sobre inquietudes, propuestas o adiciones. El tema de las tarifas lo he dicho siempre. Primero, el plan integral de modernización del transporte. Primero, los compromisos de modernización, de renovación, de ordenamiento, de regularización, y luego el ajuste tarifario. Sobre el programa presentado por el gobierno federal para entregar bienes asegurados a fines sociales, el gobernador opinó que eso ya se había efectuado acá en Chihuahua y aplaude que ahora se haga a nivel nacional. Digo, no es por presumir, ¿verdad? Pero lo que hicimos nosotros en Chihuahua ya hace rato y que también formalizamos en un decreto que creó el Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua. Porque, pues, la verdad, las cosas es que nosotros nos adelantamos. Pero qué bueno que el gobierno federal también lo ha hecho a nivel nacional y que está recuperando recursos de la corrupción política que está reorientando a comunidades muy empobrecidas. ¿Cómo nos puede beneficiar? Bueno, las reglas de operación conducen estos recursos a comunidades muy marginadas. Yo quiero aprovechar esta pregunta para decir que vamos a solicitar que dos de nuestras comunidades más pobres en el estado de Chihuahua sean sujetas de fondos de este programa. Pienso en comunidades enclavadas en Guadalupe y Calvo ahí donde estamos desarrollando nosotros el programa de Chihuahua Crece Contigo que es atención a la primera infancia en Choreachi ¿Sí? O también en el Cuervo en el municipio de Abatopilas. En el tema de la presa La Boquilla dijo que el miércoles habrá una reunión con Conagua para ver las estrategias que se van a llevar a cabo en el pago de la deuda. Hemos nombrado nosotros un equipo técnico lo nombrará la Conagua y también le hemos pedido a los agricultores que nombren un equipo técnico para discutir las alternativas. ¿El acuerdo se mantiene? Sí, se mantiene. No se abren las compuertas de la presa La Boquilla hasta el ciclo agrícola la verdad porque pues también tenemos que sacar agua pero para el ciclo agrícola. Entonces ahí ha cumplido y esperemos que en la reunión del miércoles todos todos aquí cuando digo todos incluyo a los agricultores podamos ser parte de la construcción de una solución en la que me gustaría colocar desde ahora dos premisas. De hecho lo anticipo. Uno que se respeten y garanticen plenamente los derechos de agua de los agricultores del Estado de Chihuahua como primera posición como la condición inamovible y luego que efectivamente veamos de qué maneras y a lo largo del año tampoco debe ser eso de golpe y borrazo cumplimos con el compromiso internacional de la asignación de agua a los Estados Unidos que fue el tratado de 1944. El mandatario estatal informó que Juárez será la ciudad mayormente beneficiada con la creación de la Secretaría de Seguridad instalada en aquella frontera. Una nueva Secretaría de Seguridad Pública le beneficia a todo el Estado pero obviamente particularmente a Ciudad Juárez porque la decisión está pensada para fortalecer las capacidades en el combate a la inseguridad y sobre todo para enfatizar estrategias de inteligencia policial y de investigación preventiva que son las dos tareas a las que concretamente viene Emilio García Ruiz. Esta decisión también quiero decirlo está fundamentalmente motivada por la incidencia delictiva que tenemos en Ciudad Juárez para entrarle de otras maneras de otras formas y con otros procedimientos al combate a la inseguridad. Está más pensada en Juárez la nueva Secretaría de Seguridad Pública que en el resto del Estado así que el beneficio yo espero que sea muy importante. De hecho él tendrá él está por ejemplo lo digo ahora está mucho más tiempo en Juárez que en el resto del Estado y muchas de las estrategias están enfocadas acá. Recuerden que acá tenemos pues cerca del 80% de los homicidios que se producen en el Estado vinculados a delincuencia organizada. Explicó cómo se atenderá el sector salud ahora que Chihuahua decidió optar por un convenio de colaboración como Estado no adherido. La posición nuestra es la misma la que dijimos desde el principio hemos sostenido que nos coordinaremos siempre con el Insabi firmaremos un convenio de colaboración como Estado no adherido bueno pues esto se lo informamos al propio presidente en la comida y el convenio lo habremos de firmar todos los gobernadores de todos los estados unos como adheridos y otros como no adheridos pero la verdad es que pues ya no saben ni qué inventar todo lo que terminan haciendo es perjudicar a la gente pues le transmiten cosas que no son y confunden a los derechohabientes a las personas entonces hacen un daño no a mí a la gente en general le trasladan mentiras mentiras totales el tema es nosotros nos hemos comprometido a llevar a cabo el nuevo modelo de salud que nos obliga la ley general de salud y lo vamos a hacer como lo veníamos haciendo en realidad nosotros veníamos poniéndole más al seguro popular en materia de enfermedades que generan gastos catastróficos que lo que nos apoyaba la federación en más información en las instalaciones de la base aérea militar número 13 celebraron esta mañana el 105 aniversario de la fuerza aérea mexicana con bailables música y un desayuno es como autoridades y militares celebraron esta fecha tan importante este lunes en punto de las 9 de la mañana se dio inicio a los festejos conmemorativos del 105 aniversario de la fuerza aérea mexicana esto a un costado del aeropuerto de la capital del estado un grupo de baile folclórico amenizó el desayuno donde autoridades de los tres niveles de gobierno así como invitados especiales de distintos rangos militares acudieron en compañía de familiares y amigos para conmemorar tan importante fecha fue uno de los hangares que sirvió como museo además para mostrar aeronaves que fueron utilizadas hace muchos años asimismo mostrar parte de la historia que remonta a 1915 y fechas posteriores de dicha creación el presidium fue integrado por Bertín Hernández Mercado comandante de la región aérea del noroeste Miguel Ángel Hernández comandante de la quinta zona militar Raúl Milpa Mejía comandante de la base aérea militar en representación del poder ejecutivo la diputada Ana Estrada del poder judicial el magistrado David Alvarado Roldán y del poder ejecutivo Oscar Aparicio comisionado estatal de seguridad Hernández Mercado hizo un reconocimiento a sus compañeros y a las fuerzas armadas en general por el combate a los grupos delincuenciales delito en México y destacó la incorporación de las mujeres a las fuerzas armadas a tal grado que dijo dentro de pocos años las mujeres ocuparán puestos trascendentales en las fuerzas armadas que en el 28 con esta nota hacemos nuestra segunda pausa pero no se aparten que en breve volvemos con más información de la ciudad con más información de la ciudad